Ingredientes para la primera receta que vamos a hacer, los decimos en un boleo. Tenemos por aquí unos espárragos verdes, mal llamados en muchas ocasiones trigueros, pero estos son espárragos verdes, los trigueros son los silvestres y son mucho, mucho, mucho más finos. Jamón de teruel cortado en lonchas muy finitas, cuanto más finas mejor, que no sean virutas, pero casi. Y luego tenemos 150 gramos de un queso de oveja de teruel, concretamente del aval, que es un auténtico escándalo ese queso. Pero poned más cantidad de lo que vais a comer, es un consejo, porque luego faltará. Una pizca de maicena, no pondremos toda la que hay ahí, unas gotas de zumo de limón, medio puerro del que hay aquí, luego tenemos por aquí, fijaos que sencillo, 150 de leche, 150 de nata y con eso pedazo de salsa de queso que nos vamos a marcar y precisamente es con lo que empezamos, con la salsica de queso, porque tenemos que pochar el puerro y que quede bien blandito. Así que manos a la obra. Mirad, la parte blanca del puerro nos la vamos a quedar para esta receta, la parte que está un poquito más verde nos la quedamos para el segundo plato, para la tortilla de lechua, ¿vale? Así que cogemos y el puerro, ya sabéis que cuando hay alguna preparación de estas, siempre decimos que el puerro endulza, no deja un sabor agresivo, que se come el sabor del queso y luego deja una textura muy melosa, con lo cual, para allí que va. Cortamos en juliana finita, aunque tampoco nos tenemos que esmerar mucho porque luego la salsa de queso va triturada. Amigos del queso y amigas del queso, que sabemos que somos legión, por favor, ¿qué quesos tenemos en Aragón? No me digáis que no somos unos privilegiados. Quesos como los del Pirineo, los que tenemos en el Somontano, los quesos que se hacen en Zaragoza también, que en Zaragoza se hacen unos quesos que se te va la castaña. Quesos de oveja de Teruel, envidiados en todo el mundo, los franceses que van como locos detrás de los quesos de oveja de Teruel, que los quesos de oveja son los que a ellos les escasean un poquito y alucinan con los quesos que tenemos en Aragón. Así que, comprad buen queso aragonés, compradlo en tiendas en los que cuiden su afinado, que no deja de ser venderlos en su momento óptimo de consumo, y salvemos las queserías, de verdad. Porque las queserías son tiendas, imaginaos, todos los productos perecederos, carnicerías, etcétera, etcétera, cuando tienen el mostrador bien bonito, corren un riesgo, hay que pensar en eso. Y los restaurantes también, cuando tienen las neveras llenas, pero vamos a pensar un poco en esos comercios, carnicerías, pescaderías, con un género muy perecedero. Pero a todos nos gusta el pescado, la carne, comemos prácticamente todos los días pescado y carne, ¿no? Bueno, pues imaginaos lo que es tener una nevera con quesos que valen muchísimo dinero y querer venderlos en su punto perfecto de afinado, es decir, cuando mejor están. Yo creo que son unos valientes, porque en Aragón no tenemos tanta cultura del queso como nos pensamos. Tenemos grandes quesos, grandes productores, pero luego el consumo de queso se va siempre al sota caballo rey, en muchas ocasiones, no estoy diciendo generalizando, pero que si mozzarella, que si grana padano, encima quesos de fuera. Vamos a apostar un poquito por esa compra semanal en las queserías, vamos a echarles una mano, que son auténticos superhéroes, o sea, los que protegen esos productores y tienen ese producto ahí, en perfecto estado, hay que defenderlos. Muy bien, por aquí, después de esta soflama, que es una palabra que a mí me encanta siempre, vamos a poner por aquí el fueguecito y, como siempre, para pochar un poquito más rápido, pues mira, vamos a coger un vasico y vamos a echar un poco de agua para que la cosa vaya más rápida, más ligerita. Ponemos un poquito de agua, cocemos el puerro y así luego cuando se evapore el agua tendremos el puerro cocido, con el aceite que habíamos puesto, un poquito de sal para acelerar, fuego sandunguero y luego ya bajaremos. Muy bien, y mientras tanto, venga, vamos con los espárragos verdes. Recordamos en la pera limonera, una vez más, la pera limonera T enseña que estos son espárragos verdes, que son la misma familia que los blancos, la misma semillita, solo que los blancos son albinos y los verdes crecen por encima de la tierra, por eso tienen este color, porque les da el sol, y luego tenemos los trigueros, que son los silvestres muy finitos, que solo están en el Mediterráneo, solo crecen en el Mediterráneo, esto es así. Así que muchas propiedades, muy pocas calorías, muy diuréticos y, sobre todo, a mí lo que me importa más es que tienen un sabor inigualable. Vamos a limpiarlos y vamos a tunearlos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, están limpitos, ¿vale? Vamos a coger y los vamos a partir, y por donde el triguero te dice que se parta, pues por ahí se quedará, por aquí y por aquí. Hay muchas veces que parece que estamos desaprovechando, nada más lejos de la realidad. Si lo haces con el cuchillo, es fácil que o te lleves de más o te lleves de menos, cualquiera de las dos cosas está mal. Muy bien, luego hay una cosa que se hace cuando vas en plan finolis, os cuento qué es. Esto se hacía mucho en los restaurantes, ¿vale? Cuando quieres dejarlo cookie y sin ninguna hebra, lo que haces es con el pelador, la parte del tallo, le pasas por aquí, la yema no hace falta porque está mucho más tierna, pero la parte del tallo la repelas, ¿vale? Y dejas un triguero tal que así, como este que estáis viendo aquí. La yemica se queda súper tierna, esto ya te lo puedes comer crudo, ¿veis? La yemica te la puedes comer tal cual y el tallo que tenéis aquí, pues está ya blanquito y también prácticamente te lo puedes comer crudo. ¿Para qué se hace eso? Pues para que, bueno, pues si te molesta un poquito la hebra que pueda tener, pues la eliminas y ya está. En mi caso, en absoluto, de verdad que queda muy estético, muy bonito, pero como lo que vamos a hacer no se va a ver esa parte, pues no hay ningún problema. Así que os lo enseño por si queréis, por si alguna vez hacéis espárragos hervidos sin más, que sepáis que esta es una buena forma de presentarlos y de hacerlos, pero no es el caso de lo que queremos hoy. Muy bien, con estos que tenemos por aquí vamos a hacer alguno más, por supuesto, partimos, bajamos el fuego, circo ringling, trabajando en varias pistas, un poquito de aceite que el agua ha desaparecido y ahora seguimos con eso. Muy bien, a lo que estamos. Cogemos los espárragos verdes y cogemos estas lonchas traslócidas, casi veo a través de ellas, de jamóncico de teruel, con su grasita entreverada, qué rico. Muy bien, y lo que hacemos es, partimos de debajo de la yema y haciendo espiral, envolvemos por completo el triguero. Ahí está, una cosica así, si queda algo a la vista no pasa nada y si queréis bajáis un poquito para tapar más y ya está. Muy bien, no le pongo sal a los trigueros, ¿por qué? Porque esto va a ir al horno. Si metemos al horno el jamón, ¿qué pasa? Pues que el efecto salado que tiene, el efecto del curado que tiene, se multiplica. Con lo cual, yo creo que la sal que lleva el jamón es más que suficiente para sazonar los trigueros. Y luego además lleva la salsita de queso. Eso es lo que vamos a hacer, precisamente. Trigueros envueltos en jamóncico de teruel con una salsa de queso de oveja. La casualidad, que es de teruel también. Pochamos bien el puerro, seguimos envolviendo espárragicos verdes con jamón de teruel y volvemos con toda la faena hecha, hijos míos. Fíjate, qué procesión, qué desfile de espárragicos verdes envueltos en jamón de teruel. Bueno, pues lo que hacemos es poner aquí en bandeja de horno con papelico de horno. Que viva el papel de horno, menudo inventazo. Así iremos más rápido, también te lo digo, Iranzo. Bueno, ponemos por aquí y no le vamos a poner aceite, la verdad. ¿Quizá en las yemas un poquito? Bueno, veremos a ver cuando salgan. La grasita moral es propia del jamón de teruel. Creo que será más que suficiente para embadurnarlos. Si acaso, a mitad de asado, porque los vamos a asar en el horno, con un pincelico repartimos la grasa y ya está. Y así no le ponemos aceite, que esto ya tiene la propia grasa del jamoncito de teruel, de ese tesoro que tenemos también a reivindicar. Muy a menudo, platito de jamón de teruel, fantástico, insuperable. Ahora, cocinar con jamón de teruel, unas croquetas, unos espárragicos envueltos, ojo, ojo al dato. Antes de irme para el horno, mirad el puerro, que os lo quería enseñar. Ya está bien blandito, con nuestro método de acelerar el pochado. ¿Veis? Está blandito, 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 tierno, pero no ha cogido color, que es exactamente lo que queremos para que la salsa de queso sea blanca. Entiendo que así tiene que ser una salsa de queso. Ahora vamos a poner 150 de nata y 150 de leche. Ajá. Esta proporción va a hacer que tenga cremosidad, pero que tampoco sea una salsa especialmente grasa. Levantamos el hervor, ponemos una cantidad moderada de sal, que el queso ya tiene su toquecito salado. Y esto es muy importante cuando hacemos las salsas de queso. Por si acaso algún despistado todavía no lo sabe, introducir a las salsas de queso unas goticas de vino blanco, o un poquito de zumo de limón. Cualquier acidillo hace que la salsa quede más fluida y haya menos peligro de que se corte. Así que ponemos un chorrito de zumo de limón, tal que así, pequeño. Insisto, el objetivo no es que dé sabor, el objetivo es que la salsa no se nos corte. Muy bien. Levantamos el hervor y dejamos reducir. Y mientras tanto, la maicena la usaremos para triturar, simplemente para estabilizar la salsa. Y mientras tanto, por aquí, esta maravilla de queso, fíjate, además tiene forma, imita, ahora no está entero, pero cuando está entérico, imita la lomera de una oveja, que es como una nubecita de felicidad, la lomera de una oveja. 150 gramos, que es lo que vamos a emplear, es la mitad exacta de esto. Mucha gente diréis, oye, qué crimen utilizar este queso para hacer una salsa, ¿no? Si lo suyo sería comerlo tal cual y ya está, y fiesta. No estoy para nada de acuerdo. Me parece que una salsa hecha con un queso maravilloso te da como resultado una salsa maravillosa. Y una salsa hecha con un queso mediocre te da como resultado una salsa mediocre. Casi se me sale la nata. Aquí charrincharrando. Muy bien. Troceamos. El quesico. ¡Qué espectáculo! Se me está haciendo la boca agua. Bueno, yo desde que he empezado el programa sí. Porque me encanta todo lo que lleva este plato. Y ahora bajamos el fuego, hervor prácticamente inexistente, e introducimos los 150 gramos de queso. Vamos a dejar que funda tranquilamente y luego volveremos triturando con ese pellizquito de maicena del que hemos hablado para que le dé espesor. Y ahora, con estos trigueros, nos vamos al horno. Que lo tenemos a 190 grados. Y lo vamos a tener aproximadamente 10 minutitos. Recordad lo que he dicho. A medida que funda, si queréis, abrimos y pincelamos un poco el espárrago para que la grasa del jamón le caiga a la yema. ¿Os parece buena idea? Pues yo creo que está fetén. ¡Ale! ¡Al horno! Y aterrizamos. ¡Qué descanso, hijo mío! Bueno, pues ya tenemos nuestra salsa perfecta. Con el toque de espesor, justo y necesario. ¡Buah! ¡Tremenda! ¡Qué maravilla! ¡Cómo huele! Y ahora lo que vamos a hacer es recoger los trigueros, perdón, los espárragos verdes, que los tenemos esperando en el horno. La grasa del jamoncito se ha derretido. Está torrado, manón tropo. Las yemas se han erizado, que además quedan súper chulas. Y hemos repartido un poco la grasita morales del jamón por encima de las mismas. Mirad qué cosa más rica. Si no os gusta el jamón fuertote, pues tenedlo menos rato en el horno o simplemente saltead los trigueros y luego los envolvéis. Pero a mí me parece que está muy guay la combinación del jamón tostadito con los trigueros. Venga, un último pincel, repartimos esa grasica para que brillen todos ellos y lo tenemos listo. Vamos a emplatar este platazo, que es un platazo súper sencillo de hacer, yo creo. Por mucho que hayas... A ver, si no te gusta la cocina, yo entiendo que llegas por la noche, estás cansado y esto te parece una montaña. Pero si te gusta la cocina y te relaja, aun cuando estás cansado, creo que esto no complica mucho la historia. No se requiere de muchas neuronas, que yo os garantizo que por la noche no estoy para muchas historias. Que llego muy justico, muy justico ya. Me levanto ya justo. Pero por la noche ya es impresionante. Vamos, puedo mantener una conversación, me quedo como Homer Simpson, por mi cabeza empiezan a pasar cosas y al final me dice Marta, mi mujer, pero te has enterado de algo que te he dicho. Y pues eso, le digo, te voy a ser sincero, no, a mitad de conversación me he perdido. No sé si a vosotros os pasa también, si os sentís identificados. Bueno, ahí ponemos un ramillete de trigueros con el jamoncito tostado. A continuación y ponemos nuestra maravillosa salsa. Voy a poner, a ver, rompemos un poquito el cuajado y ahora sí que sí, mira, 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 mira. Uh, 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 uh esto por encima, le ponemos unas lascas del propio queso que hemos usado para la salsa, bien finitas, ahí estamos, las repartimos por encima y por si fuera poco, rematamos la jugada con unos brotecicos de perejil, unos verdecitos por el que dirán que los estábamos echando de menos, no pasa nada, brotecico de perejil y racatra, no me digas tú que llegas de casa de un duro día de trabajo y la persona que te quiere te ha preparado unos espárragicos envueltos con jamón de teruel como esto, una copita de vino al lado, madre mía, amor eterno, espárragos envueltos con jamón de teruel y queso de teruel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!